Buen día amigos, buen y hermoso día tengan hoy, jueves, y desde el cantar te aseguro que la palabra nos va a acompañar hoy porque, miren, venimos con nuestro segundo poema, ¿verdad? Sigue hablando la novia, recuerden que les decía que prácticamente todo este canto era de la novia, salvo ese verso 15 raro ahí que encontrábamos, y el último versito que habla el novio, habla poco este hombre, habla poco el amado, fíjense ustedes, ¿no? El capítulo 3, entonces, capítulos 3, versos 1 al 5, es también, gente, un texto bastante conocido del cantar, y ahora que lo voy leyendo con ustedes me doy cuenta que algunos pasajes los tenía visto, me parecía que era más extraño, pero este capítulo 3, versos 1 al 4, es la novia que sale a buscar al novio, fíjense ustedes, ¿no? El título es el amado perdido y reencontrado, en la Biblia de Jerusalén dice el novio perdido y hallado, ¿no? Y aquí tenemos que situarnos de nuevo, de noche, en la ciudad, ¿eh? La chica sale en plena noche, fíjense ustedes, a buscar a su amado, ¿eh? Y primero lo busca y no lo encuentra, como dice ahí en el verso 2, se encuentra con los cuidadores de la ciudad, con los centinelas, les pregunta, qué sé yo, ¿eh? Encontré a mi amado, dice el verso 4, y fíjense ustedes la actitud de la amada, ¿no? Lo agarré y no lo soltaré, hasta lo va a llevar a la cama de su mamá, así nomás, de una, ¿eh? Hasta llevarlo al lecho de la casa de mi madre, fíjense ustedes, ¿no? La habitación de que me engendró. Está totalmente decidida a no dejarlo escapar de nuevo, o no dejarlo ir al novio, ¿no? Y el verso 5, fíjense ustedes, el amado, que le pide a las hijas de Jerusalén que no la despierten, digamos, esta idea, ¿no? No la despierten ni la desvelen. Esto ya lo habíamos encontrado en el capítulo 2, gente. En el verso 7, capítulo 2, el amado pide lo mismo, ¿eh? Y creo, si no me equivoco, que por ahí, por el capítulo 8, vuelve a aparecer esta especie de estribillo, ¿no? Este, entonces, dice la novia que, bueno, que ella lo va a perseguir a su amado y no lo va a dejar ir, ¿no? Obviamente, imágenes de un amor apasionado. Miren, si alguna vez no nos habrá pasado lo mismo de no poder dormir y ponernos a orar, y buscar al Señor y tratar de quedarnos con Él, y eso a veces, muchas veces, nos logra conciliar el sueño y nos dormimos, ¿sí? Porque estar con el amado también da paz, ¿eh? Así que, hermanos, tengan un hermoso día, lo vivan en la certeza de que el amado está con nosotros. El Señor los bendiga y les mando un abrazo.